Diversas reacciones generó en el Congreso el informe de Panorama que revela que el satélite Perusat se compró con fallas de origen. Una vez más, el satélite Perusat está en la mira. Panorama informó que el equipo adquirido durante el gobierno de Ollanta Humala y que costó 155 millones de euros, se compró con falla de origen. Las imágenes en píxeles tenían un error de continuidad. Perdían su forma, como una fotografía del rostro, con una parte mal puesta. La carta califica, por tanto, la situación de delicada. Ese problema detectado en febrero, ¿desde cuándo provenía? Viene de enero del año 2017. Por lo menos tenemos evidencia de enero de 2017. Pero lo que hay que tener en cuenta es que... Enero de 2017 es dos meses después de funcionamiento. Las críticas llegaron desde todas las bancadas del Parlamento, donde se pide investigar e interrogar al exministro de Defensa durante el gobierno de Ollanta Humala, Pedro Caterián. Bueno, yo creo que todo sistema de contrataciones del Estado tiene que ser investigado y ver dónde estuvo la falla, en procesos, en personas y cuáles son los resultados. Sí, pues lamentablemente otros señores, porque solo comparamos en la gestión del presidente Humala, ¿no? No reconocen fallas, simplemente critican otros actos de otras gestiones. Pero en todo caso, esto debe ser una investigación para ver qué acciones tomó también el gobierno de Humala para corregir estas fallas de origen o qué reclamos hizo ante el país que vendió estos equipos. Debería investigarse de una manera más profunda, sí. Incluso se pidió reabrir investigación en el Congreso mediante la Comisión de Defensa. Bueno, ese es un tema que se tiene que investigar y debe deslindarse responsabilidades, porque no puede haber inversión del país en que alguien gastó y que no sabía si funcionaba o no. Acá hay una serie de procedimientos que la propia ley lo tipifica para la adquisición de bienes de parte del Estado. Evidentemente compraron un satélite, diríamos casi bamba, porque da las mismas imágenes que da Google Earth, y usted lo tiene gratis en Google Earth. Y además, con un costo exorbitante que encima estaba malogrado. En primer lugar, estoy esperando, ya han pasado ya cuántas horas de ese informe, unas 18 horas. Y hasta ahora no hay ni un fiscal que abra un proceso de investigación. 28% de imágenes tienen ese error. Los detalles de esa falla han permanecido ocultos hasta hoy. Cuatro meses después, el mismo coronel, por alguna razón, trata de echarle paños fríos a lo que él mismo escribió. La Agencia Espacial del Perú detalló además que la grave falla técnica en el satélite repercute en el 28% de la calidad de las imágenes que se obtienen.